Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Bueno, yo aquí, nuevamente, Judy, la diva del tarot, vengo a darle su predicción semanal a todos los signos. Primero, gracias a Dios, gracias a ustedes por el amor, el cariño que siempre me dan. Y, bueno, una semana más, muy contenta, llena de muchas ganas, bueno, sí, de seguir avanzando, un nuevo año, poner las cosas positivas en tu mente, en tu corazón. Y, bueno, seguí para adelante, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante. Sí, bueno, muy contenta, muy contenta. Hoy es sábado en la mañana. Y, bueno, voy a estar trabajándole a ustedes en sus horóscopos con mucho amor, con mucho amor. Y, bueno, vamos primeramente a ti, Aries. ¡Ay, Dios mío! Bueno, hoy está todo grande aquí en el canal de Judy. Sí, he estado buscando en el baúl de los recuerdos. Y he encontrado unas reliquias, unas cartas hermosísimas que yo he guardado y, bueno, y a veces uno se olvida, hasta que uno dice, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Bueno, he estado sacando y sacando y he encontrado. Y, bueno, voy a estar trabajando con estos mazos de tarot, muy bonitos, son grandes, pero son, ¿verdad?, muy hermosos. Y, bueno, vamos a ver para ti, Aries. Una cartita primero. Vamos a ver cómo están esas energías en tu relación, ¿verdad? Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están las cosas para ti, Aries, en este momento? Piensa en tu situación. Piensa en tu persona especial. Piensa en lo que atraviesas en este momento. Vamos a ver. El ahorcado. El ahorcado. Bueno, el ahorcado es un tiempo, es como una pausa, ¿ok? No es una ruptura, no es una... Es un tiempo que, donde tal vez hay ciertas diferencias en una relación, hay diferentes opiniones, ¿verdad? Maneras de ver las cosas entre tú y tu personita de interés. Y, bueno, es una situación molestosa, ¿verdad? Aquí se ha, tal vez, hablado hasta de un distanciamiento para muchos de ustedes. Es una situación ahora mismo donde estás mirando qué es lo que va a pasar, qué movimiento va a hacer esta persona, dónde estoy yo parado, parada, qué puedo yo esperar de esta situación, de esta relación, ¿verdad? Y es un momento molestoso, es un momento donde también se hacen sacrificios, porque uno no quiere esta situación, pero a veces es necesario. Simplemente darle ese espacio, ese es el querido, ¿verdad? Ese ser amado. A que piense. Bueno, a veces se le van las manos, pero bueno, y eso es decisión de la persona. Libra Vildrío. A veces cuando quieren volver, cuando quieren ya es tarde, ¿verdad? Porque hay situaciones que se meten en medio, las cosas se complican, y así es, ¿verdad? Pero bueno, así es. Y si tiene que ser así, el ahorcado marca un tiempo, una pausa. ¿Ok? Una pausa. Bueno, mira, como las cartas son grandes, y estas son las cartas que les voy a mostrar, tarot universal, ¿verdad? Universal, tarot, tarot universal. Muy hermoso, pero son grandotototas las cartas. A Judy le gustan las cosas grandes. Bueno, las cartas, señores. Las cosas, estamos hablando de las cartas, pero bueno, dicen que los perfumes mejores vienen en frasco pequeño. ¿Ok? Así es que bueno, voy a dejar eso ahí para cada uno de ustedes. Y bueno, es, la vida es muy corta, y uno tiene que solamente reírse, pasar el momento. Y eso es lo que yo quiero que ustedes encuentren en mi canal. Un canal diferente, donde no nos basamos solamente en el dolor y en la tristeza, sino también en ese tener buen humor. Esas cosas que a veces uno dice, ay, oye, Judy, muchas veces me dicen, Judy, me reí que dijiste tal cosa. Me encanta. Porque puedo sacarles esa sonrisa a ustedes. Aunque sea con mis morbos, con mis chistes, con lo que sea. Pero hacer las cosas diferente. No ahogarnos tanto en el dolor y la tristeza. ¿Verdad? Buscar siempre ese momentito, donde uno puede escuchar una predicción y sentirse también cómodos. ¿Verdad? Sentirse que está hablando con una persona muy allegada, que es Judy, para ustedes. Una amiga, una hermana, una mamá, mami. ¿Verdad? No importa. Sentir esa conexión. Y reírnos y pasarla chévere. Y escuchar la predicción también, el consejo. ¿Sí? Bueno. Así es que, bueno, con todo el respeto. No quiero que nadie, ¿verdad? Pero fue una manera de solamente un morbo. Tal vez que realmente estoy hablando de las cartas. Bueno. Miren qué hermosas. Son grandes, son hermosas. Voy a sacar solamente tres cartas. Hay una de consejo. Por el espacio, ¿verdad? Ah, pero lo importante es, vamos a estar mirando lo positivo de la relación, lo negativo de la relación, y qué viene ya inmediatamente en tu relación, Aries. Y lo vamos a hacer así para todos los signos. Ahora, tengo otros tarots aquí, otros desk, otros, tengo oráculos, donde vamos a buscar más información. ¿Ok? Así es que, bueno, me voy contigo entonces, Aries, para no hacer esto muy largo. Ya sabemos que hay una situación molestosa. El horcado muestra un tiempo donde estamos pasando, tal vez, por una situación que no queremos pasar. ¿Verdad? Que estamos con diferencias con esta persona. Yo creo que se baraja un mejor. Sí. Es verdad, diferencias, manera de pensar. Uno piensa de una manera, el otro de otro. Se discute, se llega a un acuerdo, vamos a separarnos, nos vamos a dar un tiempo, porque tú piensas así, porque yo no estoy de acuerdo de lo que tú piensas. Y bueno, porque sí, porque sí, porque sí. ¿Verdad? Y bueno, yo no sé cómo voy a barajar esto, pero bueno, lo estoy tratando de hacer. Ustedes ahí me miran y se ríen, tal vez. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver otro poquito más. No me siento conforme todavía con lo que se ha barajado. Piensa, Aries, en tu persona especial, en lo que vives, en lo que enfrentas en este momento, ¿verdad? Sabemos que hay una situación ahí molestosa, una situación que te tienen un estambal, te tienen en pausa, ¿sí? Ustedes ambos o la relación está en pausa. Quiere decir que aquí se está valorando algo, se están buscando cambios, se está tratando de que la otra persona recapacite, ¿verdad? Alejándonos un poquito. Tus cartas. Vamos a partir en tres. Y estas son tus cartas, las del mes. ¿Dónde yo voy a poner estas cartotototas? Ahí le buscamos la vuelta. Mi cafecito, mañanero, es temprano, sábado. Así es que ya yo fui, hice mis ejercicios, me di mis masajitos, me fui a un spa tempranito, tenía cita a las 7 de la mañana. Y me arreglé, me medité mucho, me concentré mucho, me relajé para ustedes, porque ustedes se merecen eso y más. Es de la manera que yo tengo ese espacio, tal vez una vez a la semana, para relajarme y estar tranquila, y encontrarme, y bueno, prepararme para ustedes, para darle siempre lo mejor. Así es que el cafecito ahora. Ay, Dios, qué rico está. Vamos a ver. Mira, lo que es positivo en tu relación, Aries. Ay, los enamorados. El sentimiento. El amor. La conexión. El saber que esta persona ha venido a tu vida aquí para algo. Y a pesar de todo, tú quieres vivir esto. A pesar de todas las altas y bajas, tú quieres vivir esto, Aries. Es una conexión muy fuerte, muy bonita. Y no solamente tú lo sientes, lo siente esa persona también, él o ella. ¿Verdad? Lo negativo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que trabajar? Vamos a sacar más cartas, ¿ok? Las cosas que se han vivido en el pasado, que todavía siguen saliendo a la luz, que todavía se traen al presente. Aquí hay algo que no ha sanado. Hay uno de ustedes que tal vez no ha sanado una situación del pasado. Ambos tal vez no han sanado algo. Y esta tristeza embarca, te controla. Te quita fe. Te hace sentir que no tienes esperanza, ¿verdad? Porque si ya me pasó, porque si ya yo viví esto, si ya tú me hiciste eso, ¿cómo tú puedes cambiar, señores? Miren, yo le voy a decir algo. Nosotros no cambiamos a nadie. Tú puedes patalear, gritar, tú no cambias a nadie. Lo que cambia a la persona es lo que esa persona puede sentir por ti. El amor, la conexión, el no querer perderte. Por eso es que yo le digo a ustedes, yo sé que es dura mis palabras a veces, cuando alguien se aleja de ti, cuando alguien se va, déjalo volar. Déjalo. Si es tuyo, vuelve. Si cuando vuelva ya tú estás en otra relación, es porque no era para ustedes esto, ¿verdad? Pero no forzar nada. Dejar que las cosas fluyan. Dejar que el destino haga su, su role, su papel. ¿Verdad? Que haga su trabajo. La próxima carta es el resultado. ¿Qué viene ya inmediatamente? A los guías le vamos a preguntar. ¿Qué viene inmediatamente en esta relación? Y la voy a agarrar del medio. No sé por qué me llamó la atención. ¿Qué viene para ustedes ya inmediatamente? A pesar de todo esto, el distanciamiento, el colgado, la conexión que hay, la tristeza que todavía les controla, les domina. No pueden soltar eso. ¿Qué por qué me hiciste esto? ¿Qué por qué aquello? ¿Qué por qué tú me trataste así? ¿Qué por qué yo no me lo merecía? Y entonces viven en ese dolor constante. Y es como una frustración ahí. Que no le dejas, no le dejas avanzar en la relación. ¿Verdad? Y que uno se frustra y que el otro está todavía metido mucho y que el otro se frustre y no sabe cómo lidiar con esto. Vamos a sacar una cartita del medio. Resultado. Ya inmediatamente que los guías te lo de. Mira, el cuatro de copas. El cuatro de copas trae consigo es un tiempo necesario. Aquí ambas o uno de los dos no quiere hablar. Quiere... Quiere tomarse su tiempo. Se siente aburrido, aburrida. Está pasando por una metamorfosis. ¿Verdad? Donde no entiende realmente lo que siente, lo que no siente. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué así? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y está como un... cuando decimos estoy sentimientos encontrados. El cuatro de copas, esto es para mí. Sentimientos encontrados, aburrirse de una situación, no saber qué hacer, desesperarse, decepcionarse, no saber qué camino, qué decisión tomar. Y así es que está uno de ustedes dos. Yo no veo... Vamos a ver. Un aviso, un consejo, la última carta, lo voy a tomar de arriba. ¿Qué te dicen esos guías? Para que esta solución avance, para que... Esto es temporal. Déjenme decirle aquí copas, los enamorados, esto es algo que va a pasar. ¿Ok? Esto es algo temporal. El mal colgado es algo temporal. ¿Ok? Hasta que se hagan esos cambios, hasta que seleccionen, hasta que empiecen a sentir esa ausencia, empiecen a moverse. Este es el colgado. El sacrificio, el dolor, pero se mantienen, ¿verdad? Hasta haber un cambio. Aquí está tu consejo. El consejo, el advice. Advice. El consejo, la guía que te dan tus guías. A ti, Ari. Mira. Aquí está el seis de espada. Aquí lo que me está hablando, el seis de espada es cuando una persona se aleja a pensar o se va. Aquí pueden haber situaciones de lejos para muchos de ustedes. Personas que viven en otro lugar, en otra tierra, en otro país, ¿verdad? Este, lo que te aconsejan aquí, el seis de espada es el pensamiento. Hacia lo mejor. El pensamiento a abandonar algo para buscar la felicidad. ¿Verdad? Y lo que te está aconsejando aquí es que a veces necesitamos ese espacio. Te están diciendo, tómate tu tiempo. Piensa. Recapacita de las cosas también tú. Esta persona tuya es la que está alejada o alejada. Bueno, tú también a lo mismo. Piensen. Ahí el sentimiento está. Lo que yo veo aquí es mucha decepción. Mucho no saber qué hacer. Desesperación. Pero no una desesperación como tal vez el ocho de espada, que es una desesperación, ¿verdad? Es una desesperación calmada, una desesperación de no saber qué hacer, como indignación. Sentirse indignados. ¿Verdad? Esto es el consejo. ¿Qué te dicen? Dar ese espacio. Pensar las cosas. Date tú también ese momento de recapacitar, de pensar. Vienen situaciones mejores para ustedes. El seis de espada también marca un periodo de tristeza que se deja atrás. Que se va, que se va yendo a la mejoría. Y yo le puedo asegurar a ustedes que esta carta que está aquí, de eso habla. De la mejoría que viene para ustedes. Y te lo voy a demostrar. Mira, esta carta es el, el rey de oros. Esta carta es la que te habla de esa persona firme en tu vida. Esta persona que los quiere hacer las cosas bien, quiere buscar la manera, es un tiempo para, para encontrarse. Este tiempo que se está andando. ¿Ok? Es corto. Ok, es corto. No es un tiempo largo. Pero tienen que tomarse su tiempo. Dejar las cosas fluir. Este rey es una carta muy positiva. Porque los reyes son firmeza. Son buscar la manera. Los reyes son esa persona. Si no tierra para muchos de ustedes pueden ser también. No necesariamente. Puede ser un ascendente. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que esta persona está firme con ustedes. Esta persona está pensando bien con ustedes. No es que está alejado o alejada. Y es para, para otras cosas. No. Aquí pueden haber relaciones en medio también. ¿Ok? Donde hay matrimonio en medio. Vamos a sacar otra. Hay tres de consejo. Mira. Una nueva oportunidad para ustedes. Aquí están todos los arcanos mayores y menores. Aquí te sale el juicio. Viene un renacer para ustedes. Aquí viene un perdón. Aquí viene un... Está bien. Aquí viene un... Démonos esa oportunidad otra vez. Ahí viene un... Claro que sí. ¿Verdad? Porque te amo. Y es algo muy bonito. Es algo que han estado pidiendo. Han estado creyendo. Han estado trabajando ambos para solucionar. ¿Ok? Este tiempo que ustedes se van a dar es bueno. ¿Ok? A veces, como les dije al principio, se pasan las manos. Y ya tomamos el chance, el riesgo de perder esa relación. Porque ya hay alguien en medio. Pero bueno. Si eso es lo que pasa, entonces no era para ti. ¿Ok? Ares. No era para ti. Mira. También te sale el rey de bastos. Mira. También te sale el rey de bastos. Quiero decir que... Quiero decir que... Este... Aquí es el paje. ¿Ok? Este es el paje de oros. Quise solamente aclarar la predicción en la misma. Lo único que es el paje es movimientos más firmes. Pero vienen como más rápido. ¿Verdad? Vienen como más... No dando tanto la vuelta. Los reyes son como más firmeza. ¿Verdad? Yo veo que aquí puede haber alguien en relación ya. Pueden para muchos de ustedes la lejanía. Y alguien está en alguna relación. Pero mira. Esta persona... Hay muchos de ustedes que están de lejos. Esta persona viene a querer avanzar. A querer trabajar en esto. A querer dar. ¿Ok? Signo fuego muy fuerte. Signo tierra muy fuerte también. Como les dije. La predicción sigue siendo la misma. Lo único que el rey es el rey. El paje es el cambio. Los movimientos. ¿Verdad? Es firmes. Pero el rey es más como la estabilidad. Ya estable. ¿Verdad? Pero la predicción es la misma. Tienes más futuro. Tienes más historia. Tienes futuro con esta persona. Sí, Aries. Todo depende también de... Claro. El libre abendrío. Lo que ustedes decidan en sus vidas. Vamos a sacar ahora una cartita del oráculo. ¿Verdad? Porque sabemos que ustedes están en esa situación. Vamos a sacar tres cartas igual. Lo que está... Lo positivo. Lo negativo. Y el resultado. La misma situación aquí. Pero con los oráculos. Vamos a ver. Para ti, Aries. Inmediatamente en el amor. No importa cuando tú llegues. Este video. Cuando lo veas. Escúchalo. Míralo. Algún mensaje para ti. Sea un año después. Sea entre meses después. No importa. Por eso estoy tratando de no dar fechas específicas. Porque realmente es cuando los que ya te lleven a un video. ¿Verdad? Y ustedes lo hacen de ustedes. ¿Cómo? Con fe. Creyendo en la predicción. Sabiendo que esas palabras son algo hay para ti. En esas palabras. ¿Verdad? Si llegaste a un video. Es por algo. Así que bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. Este consejo para ti. Aries. Inmediatamente en el amor. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Lo positivo. Un amor genuino. Un amor que puede tener conexiones de vidas pasadas. Mira. Qué conexión hay. Aries. Esto es amor verdadero. Es una conexión divina del cielo. ¿Ok? Qué es lo que no está positivo. Que está negativo. Y que hay que trabajar en eso. Hablé del dolor. De no soltar lo negativo. De estar atrabado ahí. En una situación que no queremos soltar. Y no queremos darle la oportunidad a esta persona que cambie. Que se demuestre. Sino que traemos y traemos y traemos. Y cuando viene a ver. El otro se cansa y se harta. Y dice. Me voy. ¿Verdad? Pero. Bueno. Ya todo eso se habló. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué te dicen? Y ya. ¿Ok? El otro se aleja. Te. No te pone atención. Te. Ignora. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la situación. ¿Qué es lo que se está viviendo? Es algo negativo. El cansancio. La decepción. El que la otra persona. Te está dando la espalda. No te está apoyando. Pero por lo que se ha vivido. No por sentimiento. ¿Ok? Aquí. El resultado. ¿Qué te dice el oráculo? Surprise. Viene una sorpresa para ti. ¿Ok? Una sorpresa con todo esto tan lindo que hemos hablado ya. ¿Ok? Y abajo terminas. Un mensaje que se envía. Un mensaje que recibes. ¿Ok? Hay que trabajar en esta relación, Aries. Es todo lo que te puedo decir. Busquen la manera de. Cuando ya empiecen a ver esos mensajes. Esos movimientos. Llegar a acuerdo. Si esta persona estuviera. Vamos a ver ahora The Hidden Truth. No sé por qué me llamó la atención. Vamos a ver. Si esta persona te tuviera de frente, Aries. Si esta persona estuviera ahí. De frente tuya. ¿Qué te diría? Una sola. No voy a sacar dos ni tres. Una, que los guías me den esas palabras exactas. Desde el corazón de esta persona tuya especial. ¿Verdad? Esta persona estuviera de frente de ti. En este momento. Con todas estas situaciones que están pasando. ¿Verdad? El cansancio. La decepción. El alejamiento. El horcado. El distanciamiento. Si esta persona estuviera de frente de ti. En este momento. Desde su corazón. Olvidándonos de la mente. De los enojos. De las decepciones. Desde su corazón. ¿Qué te diría? Esta es la verdad oculta. ¿Ok? El oráculo de la verdad oculta. Yo sé que lo hice mal. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que lo hizo mal. Porque no es necesario el alejamiento. El colgado. Las cosas se trabajan juntos. Se trabajan en el momento. Cuando a ti te importa una persona. Tú no tomas un riesgo. De alejarte. Y después volver. Y que esta persona ya tenga otra historia. Te tomas un riesgo. Que tal vez es innecesario. Estás dejando ir la felicidad. Y esto es lo que dice esta persona. Yo sé que lo hice mal. ¿Qué? Que me alejé. Lo negativo es esto. Que me alejé. Que te di la espalda. Que me decepcioné. Que me cansé. Me harté. Y ahora lo reconozco. Una sola carta. Ahora siempre miro la de abajo. Porque esta es la base. I feel you leaving me behind. Siento que me estás dejando atrás. Ok. Aquí hay un sentimiento de pérdida. Otra vez me voy aquí. ¿Verdad? Lo negativo de la relación. El sentimiento de pérdida. Ok. Eso es lo negativo. El sentimiento de pérdida. Pero. ¿Qué te dice? La otra persona se siente. Ignorado. Ignorada. O tú. O los dos. Esta es la relación. Esto es los dos. Ok. Así es que. Hay que trabajar en eso. Demostrar más. Dar más. Estar más de frente. Para que esta persona no sienta. Ese rechazo. Es muy feo sentirse rechazado. Muchas relaciones. Pasan por esto. Y. Este. La otra persona vuelve. Con el corazón. Cambiado. Y todo. ¿Verdad? Y. Muchas relaciones. Terminan. Porque. Sienten la injusticia. Esa persona se siente que. Y ya. Señora. Volver a confiar en alguien. En unas relaciones. Es fuerte. Es duro. Por eso. Yo no comparto. El horcado. Ni el ermitaño. Yo pienso que. Cuando tú. Quieres una persona. Y tú amas a una persona. Tú estás de frente. ¿Verdad? Y más si esa persona. Te importa de verdad. Si es real. Lo que tú sientes. Si quieres con esta persona. Porque. Lo que realmente se quiere. Con el alma. El corazón. No se arriesga. Para ustedes pensar. Eso es solo para pensar. Pero bueno. No te salieron mal. Yo veo un movimiento. Esta persona viene de frente. A querer buscar esos cambios. Muchas personas de fuera. Hay situaciones que en medio. Para muchos de ustedes. Ok. Pero. Se aproximan cambios. Positivos para ustedes. Ojalá que puedan trabajar. Ambos juntos. En esta relación. Esto fue un video alto. Porque hice una introducción. Primero. Hablé. Pero los videos. No se van a hacer así. Tan largo. Aclaro. Ustedes. Aries. Porque fueron los primeros. Y bueno. Se hizo la introducción. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Si te gustó. Dale me gusta. Y comparte mis videos. Te invito también que te suscribas. A YouTube. Claro. Para que seas parte de esta familia tan linda aquí. Con nosotros. ¿Verdad? Así que. Aries. Un beso. Te quiero mucho. Un abrazo fuertisísimo. Bueno. Hasta la próxima. Y muchas bendiciones.